Hola a todos, soy Ryotaro61 y estamos aquí en un nuevo episodio en South Park, la vara de la verdad, el número 7. La verdad es que me está gustando bastante el juego, hemos aprendido a dirigir nuestros pedos a distancia para que no tengamos que estar cerca a la hora de apestar a los enemigos. Creo que he visto alguna técnica parecida en la vida real por internet, no me hagáis caso, fue hace tiempo y no sabría decirles, si la encuentro os la pondré aquí en los comentarios de aquí abajo, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a continuar con la historia, tenemos que ir a por el bardo y si no creo mal, el bardo es el que siempre está cantando y haciendo poemas que salían en los episodios nuevos y bueno, la verdad es que era bastante gracioso, a veremos si es él o no, si no me equivoco. Hacía algo así como, hey, 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 algo así, pero bien, continuamos la partida y vamos a ver. Primero, mapa, ¿dónde tengo que ir? El mapa, 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 mapa. Bueno, misiones. El bardo, reúnete con karma frente a la posada del burro reidor. Me falta una de estas del Team Express que no sé dónde está, luego miraré si es alguna guía por internet donde está el mapa para cogerlo y sobre todo el escondite también. ¿Del escondite cuántos tengo? Eh, del escondite... Me falta uno solamente, hostia. Y me falta uno también de este. Y bueno, pues vamos a lo del bardo, vamos a avanzar en la historia. Eh, tengo que ir hasta allá. Vale, no está muy lejos, ¿no? ¿Dónde estamos? No, creo que podemos ir andando. Perfecto. Perfecto. Vale, sí, estoy grabando. Que de vez en cuando se me olvida darle a grabar. ¡Uy! Ahí está la posada. En vez de Twitter, el cuervo mensajero. ¡Hombre! Estás ligado. ¡Hombre! Pueden cantar con sus canciones, no dejes que os toque la fibra. Me temo lo peor. ¡Me temo lo peor! Vale, habitación oscura. Estoy mirando por ver si puedo coger alguna cosa aquí. Míralo, míralo dónde está el bardo. Y no puedo darle... A ver, espérate que la lavadora seguro que hay algo. Ahí vamos, fragmento de capa rasgada, aguja pequeña... Y no le puedo dar... Y no le puedo hacer aquí en la luz nada. Y si me tira un pedazo... ¡Ahí está! ¡Sí que es! ¡Sí que es! ¡Ahí está! ¡Oh, Dios mío! ¡Es el bardo! ¡Es el bardo! ¡Ahí lo tienes, el de la muleta! ¡Sí! ¡Es el bardo! ¡Es el bardo! ¡Qué parece el Capitán Atmar de Star Wars! Cállate la puta boca ya, hombre Que te puedes tirar así todo el tiempo Hombre Bueno, lo primero que voy a hacer Más vaya que sí tragaba Vale Te vas a llevar una opción que no veas Pero sí le he dado Joder No más puedo hacer esto Pues Tírale ahí Ahí vamos Y te cabreo Pero si me los he parado todos Hostia, qué cabrón Qué cabrones Espérate Espérate Vamos a curar a este Poción de salud Pequeña Vale Es que necesito maná 40 Es que es una putada Perechizo Mira, voy a cargarme un elfo De estos de mierda Mira, tú estás muerto Ahí estás Vamos a darle maná a este tío Poción de maná Cómete un kebab Coño Ahí estamos Hostia, está sangrando Colega Hostia, lo han matado Mira, lo primero que voy a hacer Va a ser salvar a este tío Porque me ayuda un montón Cómete un taco Y revive Y te voy a tirar un pedo De esos Disparo una única Y podrá ser Ráfaga mágica Corto alcance Que también aturda al enemigo Eh, sí A ti Hostia Pedido Bueno Pero tío Siempre me lo matan a mí Tío Estos están jodidos, eh Me estáis tocando un poquito las narices Pero a base de bien, eh Venga, resucita, coño Eh, no Te voy a soltar un guantazo Que no veas A tomar viento Cúrame, coño Muy bien, cúbreme Y te puedo tirar Nada Pues suéltale un guantazo Pero ya Ahí está El 93 Que le ha quitado el colega Hostia Eh, te voy a tirar un mojonazo Que no veas Tomar viento Wow, qué palizón Hostia Pues me ha costado Dos pociones De vida Eh, darme todo lo que podáis Ahora dispones de más de un pedo Mantén pulsado RB Y elige Per O RB Vale, 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 vale Y como puedo Ah, vale, 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 vale Vale Ahí estás Ahí estás Ahí estás Y puedo salir por aquí Pero, ¿cómo puedo? Oh, 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 oh Qué putadón Ey, 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 ey ¿Y para qué me sirve subir por ahí? Ahí vamos Muy bien Ahí está Alma corta élfico Muy bien Vamos a ver para qué sirve la alma corta élfica Arma corta Hostia, un misil ralentizador Me quedo con el arco mongol Es que todo Bah Menuda puta mierda todo Bueno, pues ya lo tengo todo Eh, vale Cúralo Bueno Muy bien Evitando combates No, no está muy bien Es muy ingenioso Vale, aquí seguro que podemos hacer algo Coger todo Vale Vale Tú A tomar viento Vale Vale Ahí estamos Bueno, voy a soltaros de hostias Encima estés apestados Te voy a soltar de hostias A ti Porque eres el más hijo de puta Y como estás asqueado Voy a pasar de ti hasta el culo Ahí estamos Porque ahora vomitaréis Ahí estás Ahí estás Uno muerto Y Te queda un punto de vida Ahí estás Uno ahí A tomar viento Y tú te vas ahora ¡Ey malote! A tomar viento los dos Muy bien No puedes saquearme aún Vale Eh, no, 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 no Eh, ayúdalo You're gonna be okay Está en una de esas caballitas Ketchup Fijo que la van a violar Van a violar a princesa Kenny Oh, parche cuatro Parche de flecha Muy bien Eh, parche de flecha Añade cinco de daño A los ataques con armas Los ataques ignoran hasta cinco de armadura No El que teníamos estaba muy bien Pues mando un parche que Que bueno Pues nada Vale, más o menos es lo que tengo que hacer Eh, el primero está Aquí No No Ostras, no, no No tabras Hostia, no me gustan nada los comandos que han hecho para Para los menús El primero a tomar viento El segundo Te lo voy a tirar ya Ahí estamos La voy a abrir de seguida A ver, ¿cómo lo hago? No Esto se hace así Con el pedo a distancia Ahí estamos Rompo puertas Rompo todo Todo Jodo Todo Jodo Todo Madre deo Y los padres no le dirían nada Mi madre ya estaría dándome de hostias Ey, 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 ey Que primero os voy a Ahí estamos Vamos a soltaros de guantazos Pero vais a estar asqueadillos Con lo cual eso es importante Oh, ese tenía máscara Hostia Eh, joder Cómo estamos siempre Luego te vas a curar, eh, coleguita ¿Qué vamos a hacer contigo? Te voy a tirar un judiojitsu Resistente Pues La onda de David Hostia, es que es resistente el cabrón Eh, pues qué hago Vamos a matar primero a este Y ahora tú vas a darle de hostias También Y lo matas Y se va Canalizando Cago en su puta madre Venga, vale Eh, eh Poción de maná Poción de maná Pequeña No tengo más poción de maná Hostia, pero con esto no hago una mierda No puedo hacer nada Pues Te voy a tirar Ahí estás, ardiendo Eh, dale otra poción de maná Mirá en el broc La, la, la coliflor Vale Pero no puedo hacer nada Y te voy a tirar un Martillo de la justicia Ahí está Hostia, pero tiene un montón, eh Ahí está, me lo bloqueo los tres Eh, poción curativa No, dale una poción De salud pequeña Unos peditos de queso Y vas a soltarle Una de guantazos Vamos a intentar tirar un judeojitsu Aturdido Eso es lo que yo quería Hostia Eh Dale guantazos Y le da solamente uno Y le puedo tirar un Hostia, pues voy a intentar hacerlo con el ahí Pero eso es para Para joderlos vivo No le puedo tirar otro Cago en la leche Es que esto no quita una mierda Hombre Claro, es que como este es Claro, es que este es resistente a esto Pero las flechas no Lo despeo Mola un montón Por favor Venga, intenta matarlo A ver si lo pueden matar ahora Hostia Me he dado Llego tarde Estoy hecho un máquina ya Por favor Mátalo ya Ahí estás Hostia 500 y pico de vida Tenía el colega Bueno, pues vamos a por el bardo Oh, nivel 5 Por favor Sí Armadura de los elfos de los bosques Eh Nivel 5 Habilidades Vamos a hacernos Con Esta Vamos a ir rehabilitando Haciendo poco a poco Aquí podíamos hacer algo que no lo he hecho antes Bueno Bigote La de mierda La de mierda que tengo Hostia, mando poción de maná grande Muy bien Tenemos que ir a vender Un montón de cosas Creo que oigo una violación Creo que oigo una violación Ahí está Están violando a Kenny Ya tiene la violación de Kenny Se escucha a la cama Ahí Llave al garaje de Jimmy Muy bien No tenemos nada de esto Vale, vale, vale Pum ¿Y para qué mierda servía esto? ¿Y para qué servía esto? Pegatina Tal Coge ¿Pero cómo mierdas hago esto? No lo pillo No lo pillo Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Que si no no puedo subir ahí arriba Hostia Ahí estamos Sí, joder Como... Bueno Qué bonito Qué bonito Pero todavía falta el bardo ¿Y esto no lo puedo quitar nada? ¿Te han violado mucho? ¿Has ido con todo el universo y digo que sujeto al pomo? No, vale Hombre Eh, ¿cómo puedo subir? Ah, vale, 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 vale Vale, 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 eh, cambiamos de Cambia de grupo A la tel... 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 A Kenny Vale Por ordenar a la colega Voy a por ti cielo, sí Soltan una hostia con el espejo Muy bien Vamos a ello Hombre, un chimpocomón ahí arriba Ahí estamos, primero Guante elfo a los bosques Vale, 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 vale Lo tengo Hostia, las ratas ¿Tengo que luchar contra las ratas? ¿Qué hijas de puta? Hostia Y 270 Dominio de las armas Hostia, que me van a matar Cúrate, cúrate Que te matan Cúrate Que te matan Vamos a joderte un poquito Pero si te he dado bien Joder, que puta mierda Tú, ante todo Eh... Poción curativa Ah, no vale la pena que gastes Si tengo un montón Y me están dando también un montón Cúrate Vale, este creo que sí que lo haces Hombre, que sí Te quita ciento y pico Hostia, como mate una rata Kenny Sería lo más normal del mundo Vamos a tirarle un pedo de estos Ahí estamos Y la peamos Bueno, lo hemos quitado De la hostia No me esperaba lo de las ratas Que hijas de puta Y tienen Y tienen dinero Las ratas Vale, esto es Ahí vamos Te lo quito todo Vale, y ahora ¿Qué tengo que hacer? Ahí está Y vamos a por el bardo Por favor Acállate ya la puta El tartaja Esta Muy bien Lección de modales ¿Qué hijo de puta? Ya la traerá ratas Buf Eh Invocación ¿No puede invocar a nadie? ¿Qué hijos de puta? ¿Qué hijos de puta? ¿Qué hijos de puta? Pues Rata bardica con gorro bardico Vale Vamos a soltarle de hostias Ahí va Hostia Hostia Que reventadas Hostia 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 Pero ¿Me ha dormido a Kenny? Qué hijo de puta 1620 Tiene el cabrón Espérate Espérate Te voy a soltar Un amantapedos Con esto Ahí vamos Y ardiendo Hombre ¿Qué es esto? Cimitarra Rebanar Circuncimitarra Rebanar madura Y los escudos De tus enemigos Y además Inflija Año de sangrado En una zona Harto de sensible Sí 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 Por supuesto Hostia Hostia Nota marrón Ay La nota marrón Es la que se cagan encima La nota marrón En la que te cagas encima Qué cabrón Y me he cagado En Hay un episodio Buenísimo En la que descubren Carmen Y Kenny Descubren Que tocando En la flauta La nota marrón Que la escucha Se caga encima Y la tocan En una especie De macoconcentración Donde todos los niños De América Y del mundo Van a tocar Una canción Con Kenny Y cambian las partituras Para que todos Para que todos Toquen la nota marrón Y que la saltan Hoy es el día En el que todo el mundo Se cagó encima Tenéis que ver Ese episodio Si lo encuentro Os pongo la La dirección Para que lo podáis ver Aquí abajo En los comentarios De acuerdo Qué bueno Perdón por Vamos a curarnos Porque Me gusta más el otro Bueno Este quita más Kenny quita bastante más Pero el otro El El butter Me da Algo que este No me da Que es El judío jitsu No, no, no Hostia No puedo darle al otro Me da La curación Y eso Me gusta bastante Ahí estamos Y ardiendo Eh, Kenny Dispara este Vale Encima tasqueo Sabes O sea Lo tienes todo Colega Y Kenny No tiene Hostia Qué cabrón Primero con Jesús Bendita sea vuestra suerte Aguanta Coño No te duermas Ahí estás Eh, no te puedo Soltar un Ahí estamos Un judío jitsu Y te doy de hostias Ahí estás Está turdo Y ahora te voy a empezar A soltar de guantazos Perfecto Eh, ahí vamos 121 ¿Y qué niño tiene? Eso es lo que iba a mirar yo Beso leal Cautiva las criaturas Del bosque Con tu bieza Menea Menea L A derecha A izquierda Hostia Que se lo comen Que se lo comen Líbrate Lo lograste Menos mal Hostia Hostia Que revientamando Será esto Por favor Bien Tenemos la vara Vuelvo al castillo De Koopa Y te robo Muleta de la debilidad Nivel 4 Poción de maná Muy bien Te lo quito todo Eh, muy bien Vamos a ver Que te puedo coger yo aquí La muleta de la debilidad Hostia 35 por 4 Sí Quítale todo esto Eh, vale Vamos a coger La muleta De la debilidad 25 por 37 No, no Esta, esta Logro en ataque perfecto Debilita el ataque De tu objetivo Y vamos a modificarla A putada Es que solamente Tiene uno Eh, que tenemos Por aquí De nivel 4 Teníamos solamente El de No, no Este está muy bien El asqueo Perfecto Perfecto Vámonos Espera Eh, gorro del elfo De los bosques Lo paso de ser Amarillito Eh Bueno Vámonos Y tenemos La La llave No puedo salir por aquí No me jodas Tengo que ir hasta Tengo que dar la vuelta No me jorobes Esto es una puta mierda Que no veas No, ahora por aquí No, si está bien Será por donde había venido ¿Cómo que no puedo? ¿Cómo que no puedo? Claro Si esto es el Ay, por favor No puedo salir por aquí Pero ¿Cómo mierda Salgo yo entonces de aquí? ¿En serio? No, no No puedo salir ¿Cómo cojones salgo? ¿En serio? ¿No puedo salir? Puta mierda Voy a tener que hablar otra vez con Carmen O algo A ver qué es lo que hay Regresar al castillo de Koopa Hombre Parece ser que teníamos que Vale Ahora sí Ahí está La vara Tenemos la vara Hombre Miembro oficial Bravo Yo lo que no veo En este juego todavía ¿Dónde coño están Carmen y Kyle? Eh, no lo veo ¿Dónde mierda están Carmen y Kyle? O sea, Carmen y O sea, están y Están y Kyle Vuelvo a casa ¿Y cuál era mi casa todo esto? Creo que era esta de aquí Sí Esta La he vendido Hombre, qué aventurazas que he pagado Eh, bueno gente Pues aquí voy a terminar este episodio Eh, como habéis podido Ha sido un episodio fantástico Y lleno de risas He tenido que parar un momento Porque no No podía aguantarme Así que nada Si os ha gustado el episodio Eh, dadle al like Compartid el episodio En redes sociales Donde veáis Para que la gente se descojone también Y bueno Pues si Tu madre te dijo Que a la cama Adela antes de que te castiguemos Bueno, pues voy a pausarla aquí Eh, si sois nuevos visitantes Eh, muchas gracias Por vuestro tiempo también Y suscribiros a mi canal Si queréis estar al día De todo lo que estoy haciendo nuevo Y de nuevas subidas De este juego O de futuros nuevos juegos ¿De acuerdo? Muy bien Adiós y gracias ¡Gracias!